Hola amigos, en el espacio de hoy de Numiceta Channel vamos a hablar de viajes, porque nos vamos de viaje. Nos vamos a Italia, en concreto, nos vamos, estamos yendo, porque hoy jueves estamos yendo a Italia, nos vamos a Maranello, nos vamos a la final mundial de la PN Racing World Cup, que se celebra cada año, sobre estas fechas, segundo fin de semana de noviembre, en un lugar del mundo, siempre, no hemos repetido casi nunca que ello crea emplazamiento, siempre es Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, este año toca Europa y toca Maranello. Estaremos pared con pared con el Museo Ferrari, a ver si se nos pega algo, y vamos a competir en total, son seis pilotos que vamos de España, pues aparte de Alex, yo y nuestro colaborador Uri, también vamos pilotos de AutoZ, que se han unido a la fiesta, y piloto de Orient Express, porque está Miguel de Orient Express, Alberto y Chencho que va de AutoZ. Bien, vamos en avión algunos, otros en coche, bueno, ahí cada uno nos hemos apañado como hemos podido, ya os iremos informando desde allí, lo más probable es que, pues, viernes ya tengamos alguna noticia que daros, sábado y domingo iremos grabando todo el material a lo largo de la carrera, y el lunes estaremos de vuelta, no sé si podremos hacer vídeo para lunes, lo intentaremos, en todo caso, a partir del martes, de la semana próxima, ya os iremos informando con todas las curiosidades, entrevistas, todo lo que grabemos en la carrera, que, pues, ya podéis imaginaros, con Uri en su salsa, pues, puede ser muy suculento. Nada más, si tenéis sugerencias o queréis cosas muy concretas, nos las podéis escribir en los comentarios de este vídeo, y no tengáis duda de que, pues, bueno, las leeremos y, en la medida que podamos, las resolveremos en vídeos que haremos desde allí, Maranelo. Bueno, informaciones que queráis o, pues, dudas que tengáis, oye, quería ver cómo preparan los coches de esta manera, o qué hacen o cómo se lleva a cabo lo que se os ocurra. Y nosotros rápidamente lo concretamos en un vídeo. Nada más, nos vemos en siguientes vídeos. Si os ha gustado esta información, dadle al me gusta, difundidla en las redes sociales para que llegue a usuarios que puedan estar interesados o si quieren hacer preguntas, por ejemplo, dadle al me gusta, si os ha gustado la presentación, y suscribiros al canal si todavía no lo hubierais hecho. No seáis los últimos en suscribiros. Nos vemos en siguientes vídeos.